Muy buenas. Muy buenas amigos y amigas. Vamos a seguir. Donde lo dejemos, en el capítulo 7. Durante seis siglos, el caballero llamado Ser Percival fue miembro de esta hermandad. Ser Percival vio caer reinos enteros, sucedidos por otros igualmente efímeros, la de los híbridos, y se entregó en cuerpo y alma a combatirlos. Y de todo pudo ser testigo, porque estaba bendecido por esto. El Grial, el agua negra que corre por nuestras venas, el vínculo que une a esta orden. El elixir que cura todas las heridas y prolonga la vida de los hombres. Más, no garantiza la inmortalidad. Ahora, Sebastián Malri, Ser Percival ha muerto. Es tradición investir a un caballero en nuestra orden, solo con ocasión de la muerte de uno de los que soportan el peso de ese deber. Generación tras generación, los nuevos caballeros han adoptado el digno nombre de sus predecesores. Hoy nos reunimos aquí, para tal solemne propósito. De la sangre de antaño, el Grial dará nueva vida. Gilberto Mottier, Marqués de Lafayette, ¿defender los preceptos de esta, la más noble de las órdenes? ¿Jura dar la vida al servicio de nuestra causa? Con todo mi corazón. Beba, y que el Grial le otorgue la vida más allá de la vida. Oh, no. Por esta comunión, ya es miembro de nuestra sagrada orden. Ahora, solo su sangre colmará este cálido. Deciros que estoy muy enfadado. Yo le nombro ser Percival, servidor del gran rey y caballero de la tabla redonda. Levántese, ser Percival, y ocupe su merecido lugar en nuestra mesa. Estoy muy enfadado, porque en el anterior vídeo me ha saltado... ¡Guardias! Saquen el cuerpo de Sebastián Mallory de la sala del Consejo y llévenlo a la cripta. Me ha saltado lo de los derechos de autor. Y el vídeo no se puede ver en algunos países, dicen. Incluso puede que metan anuncios. Queda abierta la sesión del Consejo. Que la terrible tragedia que se ha abatido sobre nosotros. Sirva pues como advertencia para quienes pretenden socavar su autoridad. El fallecido Sebastián Mallory no cayó luchando contra los híbridos. No. Murió víctima de su propia temeridad. Y de la negligencia de quienes se habían comprometido a observar en sus actos las mayores cotas de deber y sacrificio. ¿Y con qué fin? Lord Canciller, he de obje... Oficios públicos destruidos. Ciudadanos inocentes puestos en peligro. Incalculables daños materiales sufridos por la United India Company. Solo la intervención de la Providencia ha impedido un desastre aún mayor. Y todo esto sin que cayese prisionero un solo rebelde. Es más, con sus deplorables actos, los responsables podrían haber hecho un gran servicio a la causa enemiga. El Lord Canciller es rudo en sus palabras. Daría bien en recordar que el grupo de Sir Percival encontró pruebas sobre los planes de los rebeldes. Constanciales, meras sospechas que han derivado en una terrible calamidad. No hablemos más del asunto. Con el debido respeto. Siéntese, Ser Galahad. Con respeto. También yo he perdido a un amigo. Más aún. Un hermano. Es lamentable que empañe su nombre de tal manera. Está usted coqueteando con la insubordinación, señor mío. No estoy muy satisfecho con mi participación en este asunto. Y sin embargo, si las circunstancias fueran las mismas, volvería a actuar como lo he hecho. Como habría querido, Mallory. ¡Milor! ¡Señores! Los rebeldes han emboscado el carruaje de Lord Hastings. Él y su escolta están atrapados en el puente de Westminster. ¡A las armas! ¡Protejan a Lord Hastings! ¡Acabemos con los malditos rebeldes de una vez! ¡Ser Galahad! ¡Quién responderá por la muerte de Sebastian Mallory! ¡Cállate! A ver si te voy a cortar la barba esa. Te voy a afeitar. ¡Armaos! Y adoptad posiciones defensivas en el puente. ¡Galahad! A tu orden. Bueno. Capítulo 8 ya. A ver si me dejan hablar ahora sobre el problema que tenía. Si no se enrolla mucho. ¿Qué? Han atacado el carruaje en el que viajaba Lord Hastings. No sabemos si ha sobrevivido alguien. Lucan y Graeme Percival. Conmigo. Hay caballeros en el lado oeste. Hastings podría estar vivo. Debemos encontrarlo. ¿Qué? Oh, qué arma más guapo. Pero quítate del medio, churri. ¡Cuidado! ¡Quiera nada! Que arma más guapa Pues eso Me ha saltado En el vídeo, todavía no se había Acabado de procesar Y ya tenía el mensaje De los derechos de autor Y me pone que no se puede ver En Alemania Por una canción Que no dura ni un minuto Que es justo en el minuto 57 Me parece Por ahí más o menos Cuando se encuentra Este con el cadáver de su amigo Que digo yo eso De venganza Pues justo ahí Justo en ese minuto Por esa canción de fondo Me ha saltado eso Le he dado a que elimine la canción A ver No sé cómo quedará Pero es lo que hay He pensado en borrar el vídeo Y volver a grabar Y quitarle el volumen Justo en ese momento Pero pone que Que no sirve de nada Que aunque borre el vídeo Seguirá estando eso Me da la opción De borrar la canción Dice que eso sí Lo soluciona Y le he dado A ver De todas maneras La calidad del vídeo anterior Es muy mala No me ha gustado Estoy pensando En volverlo a subir Pero claro Ya no sería lo mismo No voy a comentar lo mismo No va a ser Que no lo voy a vivir De la misma manera No sé Sí A lo mejor sale mejor También Pero No sé De todos modos Pido disculpas Por la calidad Tienes que entender Que estoy grabando Como buenamente puedo Más bien esto es Como probar Como si estuviera aprendiendo ¿Dónde están los enemigos? Que están disparando A estos Que están aquí Toma hombre Oh Oh que tiro me ha pegado Toma Toma ¿Te has quedado sin brazo? ¿O qué es? Pues eso Estoy aprendiendo No tengo Mucho equipo Es decir Nada Aparte de mi Play 3 Y internet No tengo nada Pero eso Se va a solucionar Puesto que En breve Me voy a hacer Con equipo Subiré El carruaje Ya está asegurado Galahad Necesitamos ayuda Lo subiré todo Con la mejor calidad Posible Con mis conocimientos Y iremos mejorando Vamos Lo tenemos Volvamos a palacio Aparte Grabar por aquí No me gusta mucho Porque a veces Me hace Corte De unos segundos Calla Churri Que sé lo que me hago Toma Toma Sé lo que me hago Pero ellos también Venga El rayo este Es muy guapo Qué cabrón ¿Cuántos? La verdad Es que está emocionante Está muy emocionante Toma Hombre En toda la frente Oh Qué bien va Este arma Para matar A los acorazados Esto No sé Si le habré dado A ese Creo que sí Lo malo Que me estoy Ah Aquí hay munición Muy bien No sé por qué Pero me parece Que este arma Se ha convertido En mi favorita Granadas Muy buenas Oh Solo una Vaya Defended los morteros No lo dejéis pasar No lo dejéis pasar No lo dejéis pasar No lo dejéis pasar Bien ¡Yes! Bueno. Ah, vale. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Los dos! Os quiero a uno aquí y otro a la derecha. ¡Vamos, corred! Centinela 3. Necesito apoyo aéreo. Más vale que corra ahí. Recibido. Un caballero ahí delante. ¡A él! ¡Va a acabar con nosotros! Contigo seguro. Que acabo. Asómate. ¿Dónde está? ¡Ya descubro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Basta! ¿Quién me ha pegado ese pedazo de tiro? ¡Voy a por ti, muchacho! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Lo he dejado sin cabeza! Se le ha inmolado la cabeza. ¡Hostia! ¡Hostia! Vamos a reservar ese arma que tiene muy poca munición. ¡Vaya, no explota! ¡Pero bueno, hombre! ¡Pero bueno, hombre! ¡Uy! ¡Dios! Me cago en la puta ¡Asómate! ¡Mierda! Siempre me pilla recargo en... Vamos a coger nuestra arma favorita No sé que la perdamos Vaya Sería de gastado Si vas a ver esto, gasto granada Esta pistola va súper bien Pero me estoy quedando sin munición Esto no me gusta Esto ya no me gusta Oh, oh, oh Ser Galahad Los rebeldes se va a tener retirada El ejército real se aproxima A partir de aquí se encargará a ellos Esta lucha es mía No del ejército Me parece que hemos cambiado de nueva arma favorita El comandante solicita que abandone la persecución Alguien me dispara desde aquí Alguien me dispara desde aquí Alguien me dispara desde aquí Hay unos tíos ahí arriba Esto tiene balas infinitas por lo que estoy viendo Tenía ahí el símbolo del infinito Eh Hasta ahí pasó el trago ahí Bueno, qué pasa Que no paran de salir Cuando se termina esto Mira, hay unos escondidos ahí en la caseta Uy, qué buena puntería tiene ese Casi me mata No está lejos Menos mal Y los que dicen que este juego no tiene armas Toma, hombre ¿Dónde está la mujer Indú? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? Dímelo ¿Qué me la pere... No, que la va a matar Se va a poder decir, ¿no? Pobre hombre Cómo le hemos puesto la cara Bueno, pues vamos al burdel otra vez Vamos a ver, niña Ahora que la Isi no me ve Uy, tú tienes cara de sospechoso Y tú, niña La última vez que te vi Iba a menos tapa Tabernero Un trago Un trago, vamos Venga, un whisky Ya tarda Absenta Ah, no La Celta No lo he probado nunca La Celta esa No la he probado nunca Sé que es verde No sé si será menta O... Por olvidar Se va a poner fino Venga ¿Estás ahogando las penas O la ignorancia, caballero? Ninguna Esperaba que aparecieses ¿Y? Necesito respuestas ¿Respuestas? ¿Por eso mataste a mis hombres? La muerte siempre te sigue de cerca ¿Y a ti te pasará lo mismo Si no me das lo que necesito? Tendrás que disculparme Si tu oferta no me tienta No respondo bien a las amenazas Entonces no me sirves Haz lo que debas ¿Pero qué agresividad? No, hombre Esta me gusta más ¿No te vendría mal un poco de esto, caballero? ¿Con las dos? ¿Pero cómo conseguiste? ¿Llamamos a esto una tregua temporal? ¿No te vendría mal un poco de esto, caballero? ¿Debe? Si eso te tranquiliza Puedes seguir con ella en alto Pero Es a mí a quien buscas No a ella Tenemos mucho de qué hablar Busquemos un lugar Más privado Eso, eso Eso suena bien Mira, me ven con Burdel Y me invitan Ando Y encima subo con dos tías Ole Les voy a enseñar yo Quien es Espartaco No, hombre No Que entre también Que la está echando No Que es más fea que tú Pero bueno Si Lo traicionaron Y a todos vosotros ¿Traicionados? ¿Por quién? Por vuestros señores La orden de los caballeros No obedece a nadie Ni siquiera a la reina Sois un imperio De lameculos Rendido a los pies De la todopoderosa United India Company Contén esa lengua, mujer Vuestra honorable corporación Se dedica a hacer El mismo mal Que el que vosotros Habéis jurado No combatir Desvaríos de una fanática Vale Buscas al enemigo equivocado Combatimos el mismo mal Porque iba a dar crédito A las palabras de una rebelde Y una asesina El final No tenemos nada en común No dejes que la muerte De tu amigo sea en vaina Basta Dome una razón Para no matarte Hay cosas peores Que la muerte Mucho peores Y si es la mía El objetivo De tu errada búsqueda Que así sea Si debo Me sacrificaré gustosa Niegas que intentasteis Asesinar a Lord Hastings Merecen morir Lo mismo que cada uno De sus cómplices ¿Y esperas acaso Que nos hagamos A un lado Mientras os dedicáis A sembrar el terror? Las cosas no son Lo que parecen La compañía Exponde sus secretos Incluso De la orden No tengo tiempo Para juegos Nada de lo que te diga Te convencerá Pero puedo mostrarte Cosas Que te harán comprender Las respuestas Te aguardan En el astillero De Blackwater Démonos prisa Será mejor Que tengas razón Por tu propio bien Ya verás tú Como se entere La Isi Me va a poner fino Salvo que yo diga Otra cosa No haremos daño A inocentes Ninguno Es inocente Me da igual Si quieres que vaya contigo Seguirás mis reglas Muy bien Tan pronto cambias De chaqueta Nadie debe relacionar A la orden Con esto Venga niña Desnúdate tú también Uy que me ha pillado La churri Que me estás pillando Uy Bueno 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 Tenemos los días contados Que esta ya Me ha visto con otra No Que no soy yo Que es uno que se parece A mi churri Que no era yo De verdad Bueno bueno Me ha visto salir De Del proctíbulo Uy como respira Uy que enfado Está cogiendo Hay maíz Encima Ha visto que he vuelto Alcolizarme Que le prometí A la churri Que iba a dejar de beber No te enfades No te enfades churri Que es que tengo Un gemelo En verdad Era él No era yo Yo estaba en una misión Por ahí ¿Qué sabes de los puras sangres? Los antepasados de los híbridos Una raza ancestral Antinatural de nacimiento La estructura se ha desplomado Por aquí Que galante Caballero Bueno Capítulo 9 Si tan segura estás Muéstrame una prueba Capítulo 9 Aquí lo vamos a dejar Continuaremos Dentro de un El resto Tengo Mi idea De subirlo ya Y nada No voy a aprovechar Voy a comer Comeré Procesaré El vídeo Volveré A subir Y a grabar Y bueno Pues nada Espero que les haya gustado Si es así Ya sabéis Darle al like Solamente Si os ha gustado No es porque lo diga yo Si os gusta Pues no le deis a nada O darle a que nos ha gustado O como os gustéis De todas formas Os agradezco Que veáis el vídeo Muchas gracias Y hasta luego Gente Y hasta luego Y hasta luego